Mi nombre es Abigail Elizabeth Vázquez Cortés, tengo 15 años y soy una embajadora de Piénsalo dos veces. Mi experiencia como embajadora ha sido maravillosa porque he conocido cosas que se viven detrás de migración, entonces creo que sí me ha puesto mucho a pensar. Lo que más me ha gustado de ser embajadora es todas las informaciones que he recibido a través de esta campaña y todo lo que he aprendido sobre estas personas migrantes. Hablarles a los jóvenes sobre este tema es algo complicado porque tienes que tratar de hacerles entender y ellos se aferran a un destino al cual es complicado llegar. Antes de emigrar, piénsalo dos veces.